hola cómo te va un gusto saludarte gracias por estar del otro lado bienvenido bienvenida a mi canal atp reparación de electrodomésticos en este caso estamos trabajando aquí en taller con un lavarropas whirlpool wfe 61 a es un excelente equipo de la línea ladio el cual justamente ha ingresado para el cambio de rodamientos estrella y retén y como consecuencia también lo que hicimos es poder mostrarte un poco la programación de la botonera si muchas veces muchos usuarios usuarias nos preguntan y cómo es esto de lo que se utiliza cómo es el funcionamiento cómo puedo programarlo bueno inicialmente te vamos a dar algunos pequeños tips para que vos puedas justamente comprender cómo es el funcionamiento así de esa manera aprendes a leer si el frente de la programación del equipo bueno vamos a ir justamente a la parte del selector donde tenemos la programación puntualmente si fíjate lo siguiente vamos a hacer foco aquí ahí está perfecto ahí va ahí vamos mejor fíjate que inicialmente aquí tenemos el selector donde vos podés girarlo para el izquierdo para la derecha sin ningún problema fíjate que si vos lo giras en sentido horario donde aparece algodón inicia aquí y finaliza en esta parte es decir que esta parte de la programación hace referencia a que podés lavar ropa de algodón a qué temperatura algodón a 30 grados 40 60 grados o con un pre lavado si eso es lo que inicialmente establece la serigrafía del equipo si eso es lo que inicialmente establece la serigrafía del frente del equipo ahora bien si tenés prendas tipo sintéticas por ejemplo bueno comienza aquí y finaliza en esta parte sintético aquí es frío 30 40 60 grados o 60 grados con pre lavado significa de que hace un pre lavado justamente antes de hacer el proceso de lavado del equipo si ahora bien aquí tenemos otra opción que son que ya son diferentes tipos de programas correspondiente a lo que vos necesitas fíjate que tenemos el diario que es el de todos los días lavado a mano lo que hace es ingresar mayor cantidad de agua justamente para simular un lavado a mano el delicado también para el tipo de prenda delicada lana a 30 grados o lana fría si aquí tenés el enjuague si querés hacer un enjuague en anexo suavizante centrifugado y vaciado eso es inicialmente la programación que este modelo que este equipo tiene ahora bien cómo es el tema de el jabón donde es que va mucha gente nos pregunta en estos modelos cómo es el tema del jabón bien tenés el ingreso en esta parte y aquí tenés el número 2 el número 1 y el número 3 aquí los podés ver a los números si en el medio va el suavizante aquí en esta parte vos tenés el ingreso para ser pre lavado y lavado o sea que tendrías aquí y aquí para ingresar el jabón y en el medio el suavizante propiamente dicho dependiendo el programa que vos vayas a instalar que vayas a hacer funcionar hay veces que podés utilizar también el blanqueador y demás generalidades con respecto a los químicos si vos tenés esas alternativas si vas a hacer un pre lavado con lavado por ejemplo aquí tendrías que utilizar el jabón en ambos compartimientos así de esa manera el pre lavado se puede efectuar sin ningún problema esta botonera de aquí para que hace referencia para que se utiliza inicialmente aquí fíjate vamos a poner un programa por ejemplo vamos a poner un programa a 30 grados mira algodón a 30 grados este display que está acá nos informa a nosotros lo que va a hacer en el programa el proceso fíjate vamos a prestarle atención dice que va a demorar una hora 55 va a lavar a 30 grados y va a centrifugar a 1000 rpm si esos son los datos que de repente nos dicen nos comparte el equipo como para que si nosotros estamos de acuerdo aceptemos porque titila esta luz titila esta luz porque todavía no está confirmado el proceso es decir que cuando lo confirmas con el botón de inicio pausa esta luz va a quedar justamente titilando hay perdón fija así ahí está es como que está en stand by aquí si en esta mañana en pausa y cuando está en funcionamiento queda fija bien vamos a hacer algunas modificaciones mira yo quiero modificar la velocidad de centrifugado que es este remolito que tenemos aquí arriba fíjate que si yo de repente modificó lo que hago es bajar la velocidad de centrifugado esto es un dato muy importante que yo suelo compartirle a nuestros clientes porque este modelo de lavarropas como todos los que vienen ahora por lo general se disparan al máximo de velocidad de centrifugado pero qué es lo que pasa hay un problema si vos lo utilizas todos los días a 1000 rpm vas a deteriorar mucho más rápido lo que respecta al rodamiento estrés y reten si estás en verano y estás a 38 40 grados a la sombra una estimación no pero ponele vos una temperatura de 35 37 grados para que lo vas a hacer centrifugar a 1000 rpm en el verano yo lo que te aconsejo es que vos bajes las revoluciones a 500 rpm por ejemplo así de esa manera la ropa sale un poco más húmeda pero se puede secar enseguida porque estás afuera y hace mucho calor si ahora bien si estás en invierno ahí si puedes utilizarlo a 1000 rpm este botoncito de aquí a que hace referencia bueno mira fíjate este programa inicialmente el algodón a 30 grados demora una hora 55 esta simbología o el más r a que hace referencia lo comprime lo achica al programa así de esa manera en vez de demorar una hora 55 yo aprieto y se va a una hora 25 significa de esa manera de que vos estás comprimiendo ese programa justamente para que pueda funcionar en menor tiempo si el mismo programa en menor tiempo bueno esa es una de las opciones ahora fíjate acá esto hace referencia al enjuague si vos querés aumentar que enjuague dos veces por ejemplo fíjate de que en vez de achicar amplía el proceso de lavado es decir se me va a 210 fíjate que es 155 y cuando yo lo presiono se va a 210 porque porque va a enjuagar dos veces justamente el equipo bien a eso hace referencia este botón la planchita a que hace referencia la planchita bueno es el plancha fácil esa planchita si queda presionada el equipo va a hacer todo el proceso de lavado no va a extraer el agua hasta que vos lo indiques por ejemplo si te fuiste a trabajar y regresas a la noche pones el equipo a lavar y cuando vos regresas va a estar con agua todo acá con agua y esta luz va a quedar pendiente entonces cuando vos la volvés a apretar lo que haces es levantar el ancla como para que el equipo pueda en ese momento recién centrifugar y extraer la ropa para que es esto para que la ropa no quede arrugada porque fíjate que si la ropa queda centrifugada desde las 10 de la mañana hasta las 8 10 de la noche que vos regresas a tu casa cuando la vas a sacar de acá queda totalmente arrugada pegada contra los costados del cesto entonces si pones el botón de plancha fácil lo que hace es centrifugar cuando vos se lo pedís así esa manera sacas de acá y colgas sin tener arrugas esa es otra de las alternativas y aquí tenés el lavado diferido ejemplo fíjate que cada vez que yo apretó una dos tres cuatro cinco horas a que se referencia a esto si yo apretó este botón y le digo cinco horas apretó acá inicio pausa fíjate que va a quedar encendida que va a empezar el proceso traba la puerta sin ningún problema y acá empieza a contar 55 59 5 4 59 4 58 4 57 hasta que llega a cero es decir que después de cinco horas recién empieza el proceso de lavado es una manera de diferir el lavado de hacerlo x horas después de que vos lo programaste bien y por último si tenés criaturas y de repente bueno tenés el inconveniente de que toca en el panel lo que podés hacer es lo siguiente fíjate yo ahí lo puse ya para que empiece a lavar trabó la puerta y va a empezar a hacer el procedimiento y apretó estos dos botones fíjate la llave que establece este botón y este otro apretó ambos mantengo apretado 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 ahí está fíjate cómo me indica de que ha quedado bloqueado sí qué es lo que pasa ahí fíjate mientras yo tenga presenteado por más que toque todos los botones como lo harían los chicos el programa no me va a dar importancia sí fíjate que yo apretó todo y no me da ningún tipo de importancia hasta que yo vuelva a desactivar este bloqueo vuelvo a presionar ambos ambos botones sí ahí confirmó de que se ha desbloqueado sí y lo que podemos hacer ahí es justamente poder verificarlo fíjate que ahora sí me hace caso ahora yo sí puedo modificar algunos parámetros algunos botones bien esas opciones por ejemplo que yo puedo llegar a poner esto se hace en el previo del del equipo de lavado pero fíjate yo por ejemplo quiero pagarlo no tengo ningún problema el equipo queda en stand by bueno espero que andes muy bien y que te haya sido muy útil cómo es que funciona este modelo whirlpool wf 61 a como siempre no te olvides de suscribirte a nuestro canal y darle tu like encontrarnos en nuestras redes sociales como atp acondicionamientos y servicios encontrarnos en integran como atp servicios y también aquí en nuestro canal de youtube como atp reparación de electrodomésticos un saludo grande que andes muy pero muy bien si te interesa esto de los lavarropas a partir del 3 de septiembre de 2022 comenzamos con los cursos si estás interesado o interesada dejanos tu like o con tu comentario aquí abajo y te vamos a responder las bases y condiciones un saludo dios te bendiga nos vemos pronto